1 muy buenos amigos soy tan abon bienvenidos a mi chance y el cero camino al edén y lo dejamos aquí en el arca con la misión ya completada tenemos un par de botiquines termos un montón de tornillos y tuercas que es el dinero del juego y no tengo ni puta idea si gastarlo o no para eso tendríamos que ir a la tienda de iridia quizás llevarnos otro botiquín sería buena idea me parece que sí vamos a cargar con él nos llevamos otro botiquín fresquito que no viene nada mal los botiquines son más que necesarios el resto de cosas bueno algún chaleco alguna cosa podríamos pillar por el camino también la ballesta ya tenemos chalecos yo creo que no vendes nada que merezca la pena save travels vámonos y volvemos a la zona salimos de la seguridad del arca y tendremos que no estábamos en la casa de los huesos tenemos que ir aquí tenemos un nivel 35 que no sabemos lo que es aquí tenemos también un interrogante y tenemos la nueva aventura que tenemos que ir hacia el sur como ir y por dónde ir me imagino que es por aquí por la serpiente de hierro tendremos que llegar al sur y hacer camino hacia allá tenemos un par de sitios secretos que a ver cuál tocamos primero porque el nivel 35 estamos bastante lejos de momento de hecho es calavera no nos interesa para nada nos interesa una putísima mierda o sea que nos vamos a ir directamente a la casa de huesos y de ahí vamos a ver qué cojones es este dibujo no tengo ni idea vamos a la casa de huesos a eso sí que nos vamos vale esto ya lo hicimos que es la casa de huesos a fin de cuentas era el hospital aquí vamos con nuestro grupo por cierto llevamos al psicópata lord sith este lord tenebroso que es como si fuera en x con por decir alguna manera tiene poderes mentales o sea que nos viene muy bien hemos quitado la buena de selma y hemos metido aquí al psicópata este con la que teníamos el acceso tenemos que rescatar a jamón pero lo haremos más tarde de luego tenemos que subir un poquito de nivel que todavía estamos en nivel 22 vale o sea que podemos seguir darle un poquito hay que darle un poquito frescamente caña esto tenemos que seguir subiendo por aquí la subida está por ahí porque no hay había una puerta vamos por a mir el bueno de por a mí hasta dónde hemos llegado había una rampita por aquí abajo si no me equivoco vale tenemos la serie por allí efectivamente aquí tenemos la rampita nos vamos para abajo bordeamos lo que viene siendo el hospital que ya lo limpiamos un gran gran limpiado de hospital y anterior capítulo espectacular nos cepillamos a todos y tenemos la salida aquí en las verjas debería ser un poquito más adelante al izquierdo tenemos ya la salida del sitio misterioso que no tengo ni idea de lo que es o si tendremos nivel suficiente para encarar esta aventura vámonos para allá los artefactos que han funcionado son muy raros en la zona y pueden intercambiarse por favor del mercado negro vale cargado texturas estamos donde es esto quizá y falla dice y falla rescata jamón los dos desventudados amantes huyeron del palacio perdido dice que están por aquí cerca será el palacio que hay más adelante la leyenda sobre hice y falla todo el que escondieron en el palacio perdido esa historia me interesa mucho espero que esos desventurados amantes tengan suministros los necesitaremos muy bien cada uno preocupado con lo suyo tenemos alguno de bromir que quiere los recursos nuestros los sit que nos aporta la historia y el bueno del pato dats que nos aporta como siempre que hayan cositas buenas que coger si no lo merece a pedir un poquito de chatarra común no la agenciamos aquí debería haber ya enemigos o sea que ojito momento parece que no vamos a ir bordeando el clásico mapa para encontrar un poco los bordes y a ver si encontramos algún poco un poquito de luz cojones es esto y tenemos un caminito en donde nos lleva y hay un botín libre de obstáculos parece que no parece que hay unos perritos atención nivel 45 atención los perros que nos desintegran la vida nivel 45 chaval no estoy diciendo en serio que aquí es nivel 45 vamos a ver si encontramos algún que otro psicópata pero desde luego que con nivel 45 aquí estamos haciendo el alpargata en las herramientas viejas el nivel 45 a esto de momento no podemos enfrentarnos aquí necesitamos todavía bastante más nivel del que tenemos ahí hay otro objeto tenemos gente por aquí llamar nivel 20 vale 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 esto es más esto ya es otra cosa pero aquellos perros nivel 45 qué cojones están custodiando hay un tesoro de la hostia pero qué cojones custodian esos perros qué cojones vale aquí tenemos un par de psicópatas cuidado que hay un chamán recordemos que el chamán lo que va a hacer es traer un montón de de gente chunga atacarnos tenemos un para y un van a pareja por aquí vamos a seguir registrando la zona a ver si podemos aparte de lutear encontrar alguna facilidad alguno suelto un par sueltos como mucho que nos dé la posibilidad de aniquilarlos fácilmente sin tener que llamar la atención cuanto menos llamamos la atención y menor será el grupo al que tengamos que para que podamos hacer investigar aquí un rayo hombres de metal con poderes semejantes me encantan las historias como las combinan con él con los tiempos antiguos que somos nosotros en la actualidad de chatarra en esta tiendecita el buen es gabi peatón imprudente que me estás contando es un robot es un robot es que cuidadito con los robots allí en su área de la pancha de metalman lo que el trabajo probable y de wong su kildo y scoops vale por aquí tenemos un montón de police robots que van haciendo patrulla que por lo que dicen no son amigos de los de los bulls pero seguramente si los bulls están aquí y hacemos cuidado 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 que nos trincan y nos revientan la cabeza contra el suelo paciencia podemos subir por aquí atrás podemos involucrar y está en falla es pizza y para la piel si un putado sus hijos y también moncle ahora es nebel a beagle que les falta la cabeza porque salieron corriendo aunque sólo tenía un pie como iba a correr somos más rápidos que él muy buenas muy buenas las conversaciones que tienen todos estos aquí tenemos de hecho el chamán y todos los robots lo que no tengo muy claro es si entramos en combate llamaremos la atención de los dos bandos tarjeta de identificación que dice que sería más peligroso acabar con unos o acabar con otros o entrarían los dos en combate contra lo que vienen siendo los dos bandos vendrían a por nosotros ya por ellos nos conviene hacer un fuego cruzado son buenas preguntas que nos podrían llevar a morir aquí tenemos cazador que hacen mucho daño acorazado eso es nuevo el acorazado irá con un arma pesada me parece que hay una ametralleta pesada y tiene tres puntos de corazón que hay que pasar o sea se chupa tres puñeteros puntos de vida de daño vale vamos a ver cómo están los robots entonces los robots cuántos cuántas puntos de vida tienen ejecutor poli tiene 26 puntos de vida y dos puntos también de vamos a tener que llamar la atención inevitablemente aquí no hay posibilidad de escape tenemos el incursor que está echando un vistazo aquí abajo igual a este que es solamente uno así que no lo podemos ventilar con 12 puntos de vida ese es un objetivo factible así que podemos meter mano por lo menos quitarnos uno de encima además va haciendo patrulla con el bueno del cazador yo creo que incluso a estos dos con un poco de suerte nos los ventilamos vamos a subir arriba por aquí que me parece que podemos correcto vamos a subir y nos va a trincar el hijo de puta vale 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 igual nos hemos colombiano pero vamos a ver si podemos entablar combate no tengo claro no lo tengo claro que pudiera o sea que podamos con él seguramente sí pero lo que quiero saber vale aquí subimos vale vamos a intentarlo ya que le hemos cagado y estamos en campo abierto con el bueno del incursor vamos a mover una de tax a esa posición para que tenga una probabilidad cierto muy grande está jodido en la vida de cómo cruje estos días tendremos que usar el botekín con el bueno de tax vamos a usar la ballista que no que no hace daño o sea el ruido estamos aquí el curso que bajamos 5 puntos de vida no está nada mal usamos a este que le hemos equipado con la pistola silenciador no nos olvidemos que la vamos a necesitar aquí no es correr verdad aquí ya es correr pero aquí no corren perfecto si aquí no corremos vamos allá con el bueno de magnus cierto que no me acordaba el nombre magnus lo encaramos ahí nos vamos a cambiar de alarma porque vamos a usar la pistola con silenciador vamos a disparar a este cabrón no vale perfecto y vamos a usar el bueno de por omir con la escopeta guapísima que todavía no lo hemos probado guapísima me parece que sí que la probamos en el anterior capítulo y arrasamos a éste sin liar la pata vale tío qué puto susto me has dado magnus tío o sea ha salido por arriba lo habéis visto y se ha teleportado aquí y digo ya nos van a trincar pues resulta que de momento nos van a trincar para mí para mí apaga la estética por favor vamos juntos todos juntos vamos a volver a subir y vamos a intentar acabar con el bueno del cazador que tiene 16 puntos de vida espera yo no entiendo esto de verdad mientras que no lo que es mientras que no nos vea el cazador y el por donde salga de los cojones pero me parece muy fuerte este desprepósito que habéis hecho ahora mismo de compañeros tenemos que acabar con el cazador que es de nivel 16 que seguramente sí que podamos acabar con su buena vida de un guantazo tendríamos que hacer bastantes críticos y camen espera separados que los hay un poquito tendríamos que acabar con él lo que voy a hacer es tomar los botiquines eso sí que vamos a hacerlo vamos 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 con inventario inventario vamos a usar el botiquín 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 king como era opciones no como su salvo de king cola y pero vale cola y usamos el botiquín estamos otra vez a tope y vamos a usar botiquín con él también que tiene bastantes puntos de vida porque siempre estamos igual jodísimos de vida y al final nos van nos va a pasar factura una de éstas nos vamos a ver nos vamos a quedar muñecos recoger bueno edad yo creo que podemos acabar con ese mal nacido de un disparo desde aquí vamos a usar ya aquí el combate porque vamos a buscar posiciones estamos en el turno de hecho si disparamos desde aquí cuánto tendríamos 20% y crítico si nos acercamos nos mejora mucho el porcentaje de acierto pero nos baja el porcentaje de crítico y ahora mismo necesitamos ese crítico porque si no no lo mataremos con las armas sin sin ruido y estaremos jodidos porque no morirá y advertirá al resto tendríamos que conseguir críticos no la tenemos que jugar con un 75% en vez de a lo mejor un poquito mejor acercar y quizás si ves aquí ya pasamos a un 100% y bajamos a un 5% de pero desde aquí desde aquí estamos igual y ya tenemos una cobertura por si acaso vamos a dejarle con cobertura vamos a seguir teniendo ese 20% de crítico pero vamos a tener una cobertura por si las cosas salen mal muy bien ello lo ponemos en llamas el enemigo ha pillado a mac estaban todos ahí estaban todos ahí como para que no nos pillara es cabrón vamos a coger al bueno de por mí y el bueno de boromir de aquí tiene estamos jugando a lo mismo espérate 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 la embestida de puerco no tenemos vidas para gastar o como al tema no disponibles se necesita bajas para desbloquear estación no tenemos bajas aquí los poderes se usan haciendo bajas y no tenemos suficientes aquí tendríamos un 100% pero me imagino que no con la pistola vamos a poner a magnus igual toda esa cobertura aquí con lo que viene siendo estos banquitos vamos a cambiarnos el arma que si no vamos a llamar la atención y directamente vamos a disparar al bueno del cazador que tenemos 75 por ciento un 10% no es muy motivador la cadena de relámpagos usar esto dispara un radioeléctrico que salta entre enemigos que estén cerca entre ellos pero no no va a ser el caso el enemigo está ardiendo a fin de cuentas es lo que nos interesa también porque le va a quitar un punto cuando sea su turno si lo dejáramos a un punto igual nos salvamos pero me parece que no nos vamos a salvar de ésta me parece que la tenemos muy muy jodida porque tendríamos que disparar a un 50 por ciento con estos con 6 puntazos 6 puntazos no pero eso es que estamos hablando con la escopeta estamos hablando aquí de que tenemos un 10 por ciento de crítico que como mucho el crítico va a ser un punto más con lo cual vamos a estar en la puta mierda o sea que señores vamos a empezar el combate en serio nos vamos ya a posicionar para un combate largo porque a este no lo tenemos que cepillar lo que no sé es dónde están las subidas para subir aquí como es como suben aquí como se sube aquí por dónde tienen estos cabrones una subida por posicionarlo a lo mejor un poquito mejor me parece que solamente es por donde hemos venido nosotros a no hay una escalera ahí dentro tenemos una escalera aquí lo que no creo es que tengan posibilidad de vernos desde aquí si tenemos una línea de visión no nos dice con el de aquí abajo que no tenemos línea de visión que no tienen línea de visión perfecto con lo cual vamos a poner aquí a a por lo mismo pero como corre cerdito ya nos da igual la vida nos vamos a cambiar la escopeta y vamos a reventar la vamos a armar escándalo y van a venir estos cabrones ya nos da igual son tres padres más los robots mierda cierto que el chamán atrae a los refuerzos y ahí nos vienen unos cuantos más y de hecho si no acabamos con su vida van a seguir veniendo más primer error que cometemos en el directo muy bien muy ventana acertando ahí tiene una cobertura el chamán el chamán se ponen cobertura no que te los cojones también además pudiéramos meterle aquí ahora está en overwatch estás en overwatch pero te voy a ir ahí igualmente te voy a meter un zaskar vamos a intentar meterle un zaskar vaya chaval vaya hostias que mete la escopeta vamos a coger el bueno de magnus y vamos a hacer lo propio aquí no tenemos visibilidad 10% lo que pasa es que me parece 100% y aquí también le daríamos 100% si tenemos un 100% vamos a seguir parapetados aprovechando que si quieren algo ya vendrán ahora vamos a poner bueno de magnus ahí vamos a cambiar a su rifle de asalto así lo probamos también y no tiene línea visión si tiene visión tenemos que poder disparar y lo reventamos pero ya tenemos armas y hacemos un daño considerable estos cabrones normal a tener ya nada fácil nada en nada fácil vamos a poner el bueno espérate que si estos vienen por aquí atrás seguramente seguramente vale vamos a cambiar primero de arma vamos a coger el rifle el francotirador tuvo pistola brutal alguien tiene guardia no tal como tiene una guardia de estudio eso ha sido fallo nuestro fallo mío desde aquí no hay si no tenemos línea visión en línea visión con nadie cargán como me han disparado la guardia no lo sé vamos a ponerle un guardia el turno enemigo vale tío o sea estas guardias son inútiles es imposible que no puedan dar hay un edificio de por medio este cabrón que tenéis que subir si queréis algo es imposible tenemos que reventar a los refuerzos que ha llamado el chamán lo que parece ser es que lo que nos ha activado son los robots policías que hacían patrulla en la zona y si no son bueno espérate espérate que igual por pocazas igual son pocas para que somos un poco más se nos ha ido la fuerza por la boca somos unos boca chanclas y 75% y hacemos más daño a los robots de hecho ejecutor polis deberíamos de ir pensándonos este tipo de acciones vale este tipo de acciones yo creo que son las buenas tenemos armas tenemos historias a ver a quién más podemos dar estos siguen obviamente sin línea visión pues vamos a vamos a disparar donde hay un blanco no queda otro golpe crítico tendríamos incluso una posibilidad de joder a estos cabrones que tienen daño metálico y podemos lanzar esto aquí abajo y pues pues si quiero probarlo a ver el lor 6 lo que hace mira 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 pues oye daño daño a fin de cuentas me acabo de joder yo mismo y yo solo la cobertura porque soy su normal no sabía que estas cosas pasaban y lo que vamos a poner es aunque no haya línea de visión estos cabrones si quieren disparar van a tener que subir no o igual por aquí abajo desde aquí tendríamos visión una línea visión aquí sí que hay línea de visión ya pero lo que no tenemos nosotros son coberturas ya este el pobre magnus que lo hemos dejado ahí está en la mierda pero quería probar el poder a ver cómo funcionaba vamos a dejar al de momento alguno de boromir aquí perfecto que no tenemos línea de visión con nadie no 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 pues nada lo ponemos en guardia no toque el enemigo overwatch y seguimos el acorazado buscará un disparo no se pone en guardia ahí el autobot el cazador también creía que no se iban a joder a magnus de una manera mísera el carnicero tiene que venir al cuerpo a cuerpo y el incursor es el nivel más bajito de cabroncetes cuidado que este que se anima a salir se quedan a de huello el ejecutor policía que es eso vaya puto salto que ha pegado que cojones es eso atención no resistáis al arresto su puta madre deja la mierda de un guantazo lo que menos pensaba es que iba a pegar un salto de 80 metros hasta llegar a la cima de la terraza a por el bueno de dax es esta mierda ahora vamos a dispararle con él porque tenemos porcentaje alto en teoría de él me parece que es aturdir lo que no ha sido el caso obviamente vamos a intentar lo bueno de por omir todavía no tiene y si consiguiéramos parte verte fuera de alcance estamos fuera de alcance para ejecutar una carga agresiva y tendríamos déjame ver 50% vale nada ya todo esto es correr todo esto es correr entonces lo que vamos a hacer es el buen correr y disparar vamos a gastarlo porque tenemos que ir a proteger a dax al mismo tiempo tenemos que ir a protegernos y tenemos que conseguir llegar lo más cercano hacer el máximo daño posible a ese cabrón mira que mierda que hemos comido tres puntos de año por saltar por el agujerito y tenemos que acabar con este robot cuando haces vaya hostia hasta que le hagamos de dar vaya daño que hace la recortada chaval eso sí que no te lo voy a quitar pues en principio yo creo que sí vamos a poner aquí alguna de magnus todos son una cobertura más o menos baja vamos a disparar con el rifle y acabamos con el puto poli brutal que éste no se nos hubiese abargado la vida pero hemos dejado descuidado sobre todo la subida que ellos van a tener que dar un garbeo un buen garbeo el carnicero viene a ir a por todas le da igual a partir el cuello cabrón el incursor también se pone muy valiente recordemos que de estos no van a tener uno más falla tenemos una cobertura alta y encima buena con lo cual deberíamos de estar bastante bien al resguardo de estos cabrones incluso podríamos permitirnos el lujo de intentar acabar con alguno de ellos perfecto vamos a intentar disparos simples este de momento vamos a recargar vamos a aprovechar que no tenemos muchos enemigos cerca vamos a recargar y hoy si podemos disparar disparamos la línea visión no en línea visión fuera de alcance fuera de alcance vamos a probar una cosa que es cambiando la pistola porque la pistola para este exacto tendría el cáncer vamos a disparar con la pistola y hasta luego uno menos se está acabando se lo están oliendo vamos a recargarla tú el rifle franco tirador de patos de tax y vamos a ver qué podemos hacer aquí un crítico de un 30 por ciento y no está nada malo o sea que vamos a usarlo vaya golpe crítico hemos dejado a dax porque se me ha vuelto a ir la cabeza que el carnicero va a subir y nos va a meter un guantazo está en guardia el cazador solamente se queda en guardia y el carnicero debería de subir y reventarnos eso también se va a llevar una buena pero nosotros nos quedamos a un punto que eso duele muchísimo y como éste acierto un disparo no viene y ese y ese me mosquea que esté todo el rato quieto la verdad es que nos queda mucho vamos a intentar a usar al bueno de dax no para acabar con eso sino para disparar a este que está más lejos perfecto vamos a usar la escopetilla escopetilla que te mete un puja y te revienta la cabeza contra el suelo como es el caso vamos a disparar con la escopeta por favor con tela ahí estamos 75% no nos gusta le doy escape porque si vamos a ver si nos ponemos lo que pasa es que no tenemos cobertura y estamos 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 en línea si cuidadito aunque si estamos en guardia nos va a volver a dar el psicópata así que vamos a jugarnos a un 75% arrestrozo que hace la recortada y vamos a seguir con el bueno de magnus para rematar a este cabrón y quitarnos de encima uno menos uno menos se va notando y ya vamos mejorando muchísimo gracias al equipo que vamos cogiendo en ella no somos tan matados como éramos al principio ahora seguimos siendo muy frágiles pero ojito es que ya el daño ha cambiado considerablemente ese cabrón no se mueve y vemos que un juego que nos esté moviendo vamos a usar otro botiquín y nos esperamos porque en campaña o sea en batalla duran recuperamos 4 me parece que con el botiquín y fuera de eso recuperamos muchísimo más vamos a hacer una locura si no no seríamos nosotros como se hace una embestida con el puerco llegamos si llegáramos como que no llegamos no llegamos por los pelos que me estás contando por aquí corremos 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 si nos tiramos no lo podemos tirar o sea directamente nos obliga a bajar por algún sitio es fácil no podemos usar esto tendríamos que usar el correo y disparar cuántos puntos de vida le quedan le quedan los 13 que marca y ya no tengo claro a ver eso por ahí podríamos usar el bueno de magnus tendría que correr no tenemos munición en el arma equipada eso es un fallo vamos a restablecernos un poco porque el bueno de magnus necesita recargar vamos a entrar en espete que es esto sigilo realiza un disparo de reacción durante el turno enemigo no pero si usamos ubicación no válida para moverse en sigilo nos podemos mover en sigilo sin que nos vean ahora durante el combate 100% espérate espérate que con el bueno de magnus acabo de ver esto que no me acordaba que no me acordaba que teníamos esto y estaría bien aprender a usarlo con sigilo entramos ahí con sigilo nos podemos poner aquí pero con sigilo no sé qué significa intenta evitar que te detecten mientras corres para cubrirte vale me imagino que es que no nos afecten cosa quiero decir que la gente en guardia no nos dispare pero sólo podemos movernos a casillas que no sean de correr pone casi en cualquiera no sé si abajo no podemos llegar eso está claro por lo cual vamos a quedarnos en guardia bueno saberlo lo tendremos en mente para la próxima desde aquí no podemos disparar más que seguro lo que estaría bien es moverle porque estamos a una distancia de quizás demasiado larga de los enemigos que nos interesa ahora acabar con ellos así que vamos a ponernos aquí aunque no tengamos línea de visión por si se separan y para la siguiente irá a reventar los dos de luego vamos a poner guardia ahora sí vamos a poner con el bueno de vamos a recargar el arma vamos a aprovechar ya que le vamos a dejar ahí en cobertura entre los dos machos rapus vamos a poner guardia una vez recargar el arma que confones ha sido eso se ha cargado una pared porque ha querido aquí destrozando el mobiler urbano el buen robot no se mueve seguimos igual perfecto perfecto porque ahora con un poquito de suerte sí que estamos en disposición de hacer la carga porcina no sé por qué vuelves otra vez allí como que no me dejes tío hacerla objetivo fuera de alcance como que fuera de alcance no llegamos todavía ni corriendo tío si sigamos corriendo tenemos tenemos de sobra para llegar pero de sobra estás contando tío de hecho tenemos tan de sobra que te voy a tirar ahí estoy hasta la polla están abajo no vamos a usar a este primero porque en caso de que no lo matemos tenemos la opción de pegarle la embestida y se queda un turno en el suelo inconsciente y eso nos va a dar una gran ventaja táctica así que nos vamos a guardar esa opción por ahí porque me veis no llegamos con nadie el bueno de dax es el único que se puede jugar un poco aquí los papeles vale no lo vamos a jugar que vaya a la esquina aquí tendremos un 100% y crítico ya está a salvo porque este cabrón ya ha gastado la guardia perfecto vamos a hacer un tiro desde la altura y ahora con un poquito de suerte a la par vamos a intentar ver si podemos acabar con su vida efectivamente ahí estamos vamos por mí la que va a dejar sin rostro la posibilidad solo queda un psicópata eso sí uno de los grandes aquí estamos hablando ya de algo tocho algo tocho yo creo que estaría de puta madre bajarlos a todos donde está el cabrón está allí y si usamos ahora el sigilo este maje te no sé por qué no sé si está bugueado o es que no cuenta aquí sí que sí que cuentas así sí que puedes y no puedes que no es que no dice donde donde sí que se puede aquí detrás del mostrado me la juego si está detrás del mostrado si si dejas es en una cobertura no enfrente su puta cara yo te lo compro y voy pero es que aquí me estás diciendo que nos dejan muy cerca pero quiero probarlo quiero probar la habilidad a ver lo que hace el enemigo nos ha pillado que nos ha pillado había una posibilidad o algo hijo de puta y nos ponemos a cubierto eso sí bueno algo es algo nos hemos puesto a cubierto aunque nos hemos comido una hostia de las buenas vamos a disparar tenemos que intentar acabar con él aunque ni de coña este hijo de puta eso sí le hemos provocado fuego con lo cual le vamos a ir debilitando muy bien muy bien cabronazo arde en el infierno vaya arremetida que nos ha metido y nos ha arrebatado magnus en el suelo de una manera ahora tiene un de sangre y estamos un poco en la mierda lo único bueno es que no ha entrado podemos correr y disparar con el bueno de bromir cierto estamos compromis estamos compromis no me señales arriba a puto juego quiero llegar aquí si llegamos aquí tenemos un 25 por ciento no podemos usar la embestida desde luego porque no tenemos distancia de sobra necesaria perdón igual aquí espérate igual un corre disparar si nos movemos joder déjame mirar primero cuánto 50 por ciento 50 por ciento a puta mierda no de probabilidad 75 y aquí es 50 nos quedamos en una cobertura de mierda si nos ponemos arriba una línea visión 100% 100% con un crítico 20% es nuestra mejor opción quedando muy vendidos al descubierto pero yo creo que no la vamos a jugar vamos a volver a correr y disparar pan 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 corre dispara corre dispara un 100% y aquí estamos sin línea visión sólo tenemos esta casilla donde sí que tenemos posibilidad de disparo con el bueno de bromir con siete puntos de vida más dos de chalecazo por eso lo vamos a dejar un poquito que ha descubierto y le vamos a pegar a este buen señor un escopetazo de los que hacen historia no podemos disparar porque disparará contra una unidad celestial no hay línea de visión pero si me has dicho que hay un 100% hijo de puta que me estás trameando vaya que me estás contando tío vamos a ver si me ponía que había un línea de visión morirán dos turnos que va a morir en dos turnos tío nos acaba de trolear el juego de la mejor manera que se pueda hacer así que nada pues oye vamos a poner aquí alguno de ducks que tiene una línea visión y por lo menos si hacemos algo estamos en la mierda vamos a poner tenemos que ayudar a tenemos que llevar a más no sé no podemos dejarla dispara 50% joder dispara en la rodilla podríamos hacer dispara en la rodilla e impide que la unidad se mueva durante dos turnos para un 25% agüita un 22 metros vamos a disparar el enorme le damos pero o no está el cabrón ni a la mitad de vida eso sí tenemos al bueno de boronil en guardia que va a comer él sí que nos da y nosotros no tenemos línea de visión qué puta broma es esta de verdad me lo estás diciendo en serio esto es una broma esto es una broma ya no llegamos a él ya podría mejorar y optimizar mucho mejor esto me da igual voy a por ti voy a por ti los huevos esos huevos porque desde aquí con un poquito de suerte y si el juego no deja de o no se bugea desde aquí deberíamos de poder reventar hola que no le hemos hecho nada con la carga que no le hemos hecho nada con la carga estás contando que no le hemos hecho nada con la carga tío esto es de verdad esta coña te vamos a curar a magnus porque si nos quedamos solo con el pato estamos en la mierda no no me cures sabor a mí cúrame no puedes curar a magnus tío de verdad dónde está magnus a todo esto magnus está ahí vale podemos llegar a una posición de mierda vamos a darle una golosina a este pavo vale y es que intente matar a dax antes que aboromir yo creo que va a ser lo mejor si no a malas vamos a tener a magnus y a dax que son dos contra uno vamos a vamos a luchar por ello vamos a levantar a buenos manos y ahora le mete una hostia porque si al otro día y falla contra el pato este puto bicho es inmortal vaya hostias que le ha metido al bueno de borromir que lo deja mirando en cuenca menos mal que no lo ha matado sólo la deja inconsciente me imagino que un turno tenemos a todos y deberíamos de mirar nos deberíamos de tirarnos a unas coberturas mucho más decentes desde aquí tenemos disparo o sea que vamos a movernos yo creo que aquí y aquí no corremos vale seguimos teniendo disparo aquí pone que sí vale y ahora es como luego me va a joder y no hay línea de disparo vamos a disparar sin mortal el puto pavo y eso que está ardiendo y aún así nos está abrazando la puta vida nos está jodiendo la vida muchísimo no hay una granada con lo que merezca la pena el bueno de dax ya ha cogido la mejor parte entonces vamos a ponernos en algún sitio ya está y tenemos un crítico de 25 y tenemos un crítico 25 estamos un poco más lejos quizás por lo menos no llega a darnos un guantazo con la mano abierta o sea que vamos a mover al magnus aquí vamos a separarnos un poco podríamos usar una granada tenemos cócte en molotov y granada para androides que no merece apenas y que vamos a efectuar el disparo normal y le damos por lo menos ahora ha fallado y ha sido acierto con la última bala tiene que recargar y acaba de integrar al bueno de por obvio que evidentemente era el que más el que más daño iba a aportarle tipo de puta con orrea vamos a disparar no vamos a acabar con él estamos a un puntito de vida es inmortal pero inmortal de los buenos aquí un 75% aquí un 100% vamos a mover al 100% para que magnus lo acerbilla que es lo que necesitamos ahora mismo es reventarlo y hagamos con él el combate no debería de acabar porque que a otro robot pues si nos levantamos a que el robot todavía entonces no hemos entrado en combate con él bien o sea que podemos entrar en combate con una emboscada perfecto atención lo que nos ha costado pizza y falafel esta gran gran puñetera pantalla vamos a vernos ya todos juntos por favor all together now y vamos a ver qué sorpresitas estaban custodiando estos cabrones vamos a el loot que nos hayan podido dejar no tendré por aquí un par de botequines que me habéis hecho gastar por no decir tres botequines a ver qué tiene el arcón y encontramos cañón de tubo o sea otro francotirador no por lo que me está más rudimentaria creada con varios tubos y piezas mentálicas ofrece una capacidad decente y una precisión razonable un arma habitual de los merodeadores cronista amadeus me parece que sí que a fin de cuentas es la misma puñetera rifle de francotirador que tenemos con el pato lo voy a confirmar 100% confirmate iluminati cañón de tubo correcto me cago en la leche como repetir luz a ver esta caja fría logro desbloqueado viaja escuela 50 por ciento una caja fría que funciona mediante electricidad mantiene las cosas frías así que parece un buen sitio para preservar las cabezas de tus víctimas esto quiere decir enemigos cronista hipocantus acabamos de ganar un puntito cuando volvamos aquí una caja de metal con una puerta servía para mantener fresca las cosas como bebidas parecen esas cajas refrigeradoras he visto muchas pero en ninguna que funcionase como esta es probable que los guiles de este campamento usasen esto para almacenar recuerdos de sus enemigos efectivamente seguramente lo usarían para cosas tan preciosas como las cabezas de los enemigos vamos a coger el luz de los cabrones de arriba y también de los guiles que hemos reventado en el exterior esto por aquí la chatarrita fresca me dejas pasar tío gracias piezas de arma el chatarra común aquí también más chatarra vamos a bajar sati topo mira tío la vuelta que dais lo que no sé es como antes no nos han reventado por hacer esta mierda de que hayáis dado la vuelta a tomar por saco hemos aumentado de una manera quizás no demasiado apropiada ahí tenemos todavía un cabrón 7 imagino que es enemigo no polibot ahí está vamos a echar un vistazo por si hay más porque igual aquí aquí tenemos uno fijo y nos hemos ocupado de otro que soy que era un psicópata de mierda que era duro de cojones que ha pegado el salto de 80 metros hasta la terraza lo que se ha seguido está infinito más allá no dejaron déjame vivir se echa un vistazo simplemente al otro lado de momento para coger un poquito de chatarra y lo que quiero coger es también quitar la vuelta para completar el escenario bien y que no hayan más enemigos o no haya más robots sorpresas por aquí parece ser que no hay algo no no man's sky no bueno ya te es un robot eso parece un robot chatarra un robot porque es un robot pero es meramente chatarra ya está destrozado el cabrón por aquí sigue del mapa o eso simplemente es decorado vale aquí esto ya lo hemos looteado nada más por aquí o sea que nos queda un enemigo por abatir que vamos a ir a por él por supuesto porque a fin de cuentas esa experiencia vamos una poquita de chatarra que tenemos aquí hay piezas que brillan de arma esto lo de armas con el psicópata que no nos vea guardamos la linterna y directamente yo creo que podríamos darle con todo lo gordo sin emboscada que valga nos ponemos aquí tenemos un bien cien por cien vamos vamos directamente ya vamos a lo loco poli bot vamos a dispararle a quemar la delido a la vida ya más con daño crítico incluido en él y aquí cien por cien y un 30 por ciento nos vamos a acercar con por mí vas a pagar tu cabrón todo lo que llevamos encima de esa mala hostia desintegrado cojono pero nos queda perfecto todos juntos y un poquito más de armas perfecto no tenemos botiquines tenemos 260 piezas así que aquí había algo pistola un poquito más de piezas de pistola que tenemos 53 podríamos ir y seguramente vayamos ahora al arca comprar unos cuantos botiquines más para curar a nuestra tropa porque si no en las siete misiones vamos a estar en la putísima ya que no hemos encontrado ni un botiquín aquí y la zona de pizza y falafel con los amantes que habían oído con un montón de tesoros perfecto vamos a volver vale casa de los bosques estoy pensando que teníamos y son nivel 32 no los perros que hay allí es que no los matamos ni de coña no los matamos y perdón voy a acercarme pero creo que no los matamos ni de coña es que me va a joder mucho que nos piremos y volver porque seguramente se me vaya la cabeza y no me acuerde de esto si son dos perros si fuera uno igual no la jugamos contra un perro ahí a todo trapo con lo que llevamos ya veis y revienta pero estamos hablando de que son dos perros igual son los puntos de vida vale tiene 26 puntos de vida es nivel 45 nos saca 20 niveles y lo malo es que son mínimo que veamos 23 hasta luego ahora sí confirmado vámonos ahora ni de coña bajamos todos esos puntos de vida con las armas que llevamos y a tres perros de 20 niveles más que nosotros nos va a dejar hacer un viaje rápido desde aquí deberíamos no viajar terminar expedición y volver al arca a eso vamos volvemos al arca cogemos un poquito de aire fresco gastamos todo lo que llevemos y recuperamos vamos primero a ver a la tienda de iridia no ha traído un material nuevo no ha salido ningún mensaje con lo cual es lo que tiene hay muchacha hola no estoy tocando nada me estás diciendo en serio me estás diciendo en serio que se ha quedado el juego trabado vamos a darle unos segundos vamos a darle unos segundos de verdad tío me estás contando que el juego se ha quedado calado en la pantalla de la que compran las armas aquí en el puto arca no me puede estar pasando esto primero el book en el tejado y ahora tú o sea clic 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 aprieta todo el juego sigue funcionando porque hay un tío ahí pedra de ando igual está cargando la batería sería no lo sé pero eso no es normal de verdad en que pasa qué pasa no venga hasta luego vamos a hacer un cierre rápido y un reinicio del juego a toda hostia y no hemos no he guardado la partida y pone que actualizaciones un minuto descargando 250 megas me estás diciendo la verdad esto vamos a poner un momentito a la pantalla está para que tampoco tengáis el fondo negro porque no vamos a cortar la retransmisión no hay nada como que tengas un que tengamos una descarga de steam de precisamente este juego que actualiza que nos hayamos metido en un book que se ha ido a la mierda lo siento mucha gente en que tengamos que sufrir esto precisamente en un directo es la coordinación perfecta que esté pasando esta puta mierda y que y que se tenga que actualizar el juego y al mismo tiempo haya no creado porque el juego funcionaba lo único que no funcionaba era el menú de de esto ya lo tenemos vamos a darle a jugar titi titi y a ver si carga ahora y podemos continuar que no hemos no he guardado la puta partida no sé dónde dónde va a dejarme tiene auto guardar o sea que vamos a intentar pensar que de camino al arca ha guardado el cabrón del juego hasta ahí quiero 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 pensar bien mira 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 otro creación del bueno que me estás contando a ver qué te pasa qué te pasa acabo de actualizar el juego no me creas es ahora mismo ábrete por favor cosas que pasan gente del directo vamos a aprovechar este pequeño lapso para hacer como se suele decir un poquito de publicidad en los medios os invito a todos los que estéis viendo en directo muy agradecidamente si hoy queréis echar un vistazo un vistazo en el canal de youtube que tengo ahí estoy subiendo vídeos y series de tanto estrategia como otras a 4 me aprovechando que se puede grabar a 4k aquí sólo se puede retransmitir a 720 para que sea efectivo el juego ya está arrancando y esperemos que nos haya dejado en el arca espero que sea como no se deja en el arca me va a echar mucho lo que no se me el juego se guarda automáticamente espero que sí determinados puntos no apaguen y reinices el pc mientras que veas esta imagen ya no sé si ha visto esa imagen vamos a continuar y vamos a ver dónde aparecemos bueno estamos en el arca y creo sinceramente si vamos a hacer creo creo porque no tenemos botiquines que nos ha dejado bien nos atiende a iridia no sabe funcionar a ver me da igual tu diálogo ahora mismo quiero comprar botiquines después de que haya tenido que realizar el juego por tu puta culpa lo único que quiero son por qué vamos a llevarnos tres botiquines en el 7 gramos 3 las chatarras que no he visto que valga para mucho más centrales nos vamos a ir un momentito porque no tenemos suficiente punto sólo tenemos una reliquia o sea que al bar no merece la pena pero a lo mejor si merece la pena con las 53 mejores que tenemos son 60 son 60 al nivel 3 o sea que nada eso por ahí 60 lo tenemos mejorado 60 podríamos empezar a mejorar un poco las armas de silenciador o ya las tenemos mejoradas esta podríamos mejorar la que un poquito más pues hoy vamos eliminando enemigos sin hacer ruido perfecto y ya tenemos que ahorrar que me acuerde 60 a ver espérate porque aquí podemos podemos desmontar cierto es para ganar piezas vamos a desmontar el cañón de tubo el cambio estados no porque el cambio estados el cambio estados si no se está de momento creo que sí vamos a destrozar la perfecto y tenemos 49 piezas nos faltan unas cuantas 60 para el siguiente tier y no hemos encontrado nada que acoplarle más o sea que nos tiramos nos vamos a la zona de nuevo vamos a buscar buenas aventuras aquí arriba ni de coña y aquí tenemos todavía que una zonita de perros 45 que nos acordemos tenemos que ir a la serpiente de hierro y de ahí tirar a un lado u otro yo creo que vamos a tirar los autos locos localización sin explorar porque por aquí tiene toda la pinta de que vayamos a la trama principal vamos a intentar ir ahí que me imagino que será un desguace de coches y aquí estamos tenemos tenemos la trama sigue por la izquierda así que será el camino de este que nos lleva la misión incorporada perfecto de momento en los sitios que he vuelto a ir dos veces no han aparecido de nuevo enemigos o sea que me imagino que tendremos un paso más o menos libre que no volverán a aparecer enemigos se movían pero tenía ruedas muy bien hay algo que no encaja que estamos viendo lo que parece ser una estación de tren me imagino podemos ir a la derecha y no sé si enemigos igual si nos llevamos un malditos perros de la zona tenemos las armas los perros de la zona no pueden coger armas con las patas ahora mandamos nosotros aquí había esta gente usa una razón si pues buscó hoy dice la moda los monos quiere que te coman como un esqueto batman tripo pues adelante púrate de mi gilipollas el gilipollas y que sabéis que una serie de habitaciones metálicas conectadas no tengo ni idea es un poco claustrofóbico para mi gusto hay un grupo de goles escondidos en el campamento al otro lado de esas cajas metálicas vale vamos a seguir aquí echando un buen luz no estaría guay que nos dejará abrir alguna de estas puertas que parece ser que no así que vamos a buscar la salida este nos va a ver apaga linterna paga linterna quiero comprobar antes de lanzarnos al turrón pero tenga una cajita no te vayas no te vayas por aquí que hay una cajita de los perros de la zona también son niveles 20 atenciones que ya tienen 24 puntos de vida abrimos con todo el morro huella el portadores inmune a los ataques de carga armadura del guerrero del hacha tras estudiar los misterios los misteriosos discos encontrados en las ruinas de los antiguos los cronistas han concluido que este tipo de armadura se utiliza por los guerreros del hacha parece que sus armas eléctricas eran considerablemente pesadas ya que los guerreros se las colgaban al hombro mediante gruesas correas por desgracia las haches se han perdido pero el espíritu de estos metaleros de larga melena perdurará cronista de entonces vale pues aquí tenemos armadura y da cuatro puntos de vida y cuatro puntos de vida vamos a coger obviamente claro que si el objeto vamos a equipar nos lo sea pero ya pero a la de ya vamos a poner el bueno este da dos puntos este da cuatro puntos vamos a cambiar de mira qué pinta tiene ya en nuestro poro mira me cago en la hostia con su escopeta recortada con una mira faltaría más vamos a cambiar a el bueno de magnus y vamos a ponerle ya vamos a ponerle el portadores en una golpes críticos vamos a poner a magnus un poquito más decente y el bueno de dax como sigue siendo el francotirador pues va a ir un poquito más liviano vamos a dejarlo con esa rotación rolera clásica francotirador asalto y el tanque y vamos a seguir moviendo por aquí parece que hay perros no sé si lo habíamos visto esta forma evidentemente sí porque tenemos el viaje rápido si no lo tendríamos tenemos perros por aquí vamos a pillar todo eso venga la química perfecto tenemos algo que brilla tenemos el perro que viene haciendo la ronda vamos a alejarnos y tenemos que elegir o vamos a por los guau mira el cartelito como ahora obtenemos los guau que están a nuestra derecha o tenemos a los buenos de los perritos que teníamos un poquito más de piezas un montón de lúteo y por los escenarios cuántos serían estamos hablando de que hay un acorazado salvaje inevitablemente vamos a llamar la atención sobre todo de los de algunos de los dos grupos no sé hasta cuánta distancia no igual desde aquí los perros ya no nos oyen el acorazado estaba con aún con uno más tenemos que intentar ver esto está aquí a la derecha ahí detrás tenemos un chamán primero que acabar con el chamán por muchas ganas que tengamos con el cazador si es que el cazador no nos lo vamos a poder ventilar de un solo asalto no vamos a poder con ellos o sea con el cazador de un solo asalto tendríamos que intentar acabar con el chamán efectivamente tendríamos que hacha bueno el chamán el carnicero con el carnicero igual sí que lo rentamos pero el carnicero no parece ser que no no te que viene porque viene cazador vámonos nos va a trincar y en la corazón recordar que tenemos el problema de que si el chamán nos ve va a llamar a una pila de psicópatas que son fáciles de eliminar pero hay que hacerlo igualmente el acorazado tiene 30 puntazos que va a ser enemigo a batir nos va a reventar la vida tenemos ya armaduras muy guays aquí tenemos un perro de las praderas que podríamos acabar con el santas pascuas pero me explica mucho el perro había hecho además de venía por nosotros le pica mucho la curiosidad de acabar con este grupo tiene cuentas es experiencia tenemos aquí al chamán tenemos al chamán aquí estoy pensando si son 24 puntos yo creo que no lo limpiamos en un asalto tendríamos luego un carnicero que va a venir a cuerpo a cuerpo y tenemos alguno del acorazado que también nos puede destrozar entonces vamos a intentar entrar por la izquierda para buscar una cobertura ante el acorazado que es el que más daño ya hemos visto que nos va a hacer al grupo nos va a reventar vamos a intentar repartir alegría y justicia desde este tipo de distancia con todo el equipo aquí este chamán estoy estoy viendo si pudiéramos acabar con el puto carnicero tenemos que acabar con el chamán nos guste o no nos guste el asunto vale de momento vamos a cambiar aquí rica quedarse aquí por favor yo creo que sí vamos a intentarlo vamos a entrar en combate vamos a entrar en combate y a ver qué nos supone qué posibilidades nos da el juego para reventar a estos cabrones tenemos un 100% al chamán pero tenemos que buscar una cobertura vamos a ello nos apostamos aquí perfecto con mister tax cogemos la esta y vamos a bajarle un 75% y un 25% tenemos que intentarlo no nos cabe otra vamos a disparar el arma y crítico incluido en el ataque perfecto eso sí que ha sido una muy buena noticia nos ha oído el enemigo nos ha oído hasta en cuenta vamos a coger al bueno de por ome y es bueno de por ome y a ver dónde le ubicamos creo que no hay enemigos que tengan como decirlo un daño por daño por por ataque en área en principio creo que no va a tener un 75 vamos a estar igual de jodidos en posibilidades así que si éste quiere venir va a tener que dar a boromir vamos a ponerle aquí para que tenga que dar a boromir que es el que puede aguantar mucho mejor vamos a disparar perfecto y vamos a poner el bueno de magnus aquí que tenemos un 100% de probabilidad de disparar al chamán con el rifle de asalto y ahora mismo es lo que nos interesa para acabar con él y que no turno enemigo y turno de comer hostias no 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 es mal que intentamos carácter nos ahorramos la hostia del carnicero de la corazón ya no tengo tan claro mira lo mira lo venga vale pues así están las cosas y así se las hemos contado así están las cosas y así se las hemos contado van a abrazar al bueno de magnus tenerlo tenerlo por seguro que va a disparar alguna de magnus usted sí que pega una carrerota no contaba con que la carrera que pega este hijo de puta y que derriba sinceramente atravesar a los muros no pensado en ello no pensaba en ello nos puede pasar una factura terrible porque tenemos que acabar con uno por lo menos con el carnicero de de mierda este tendríamos que acabar lo que pasa es que si movemos a tenemos una cobertura endeble aquí tendríamos una cobertura vamos a correr disparar obviamente contra este cabrón no vale las embestidas como no vale las embestidas tendremos que movernos aquí intentar acabar con el carnicero vamos a intentar acabar con el carnicero perfecto lo dejamos ahí un poquito hecho mierda pero no demasiado el bueno de dax 25% como que tienes un 25% para patizar a este cabrón si lo estás viendo aquí yo no entiendo vamos a ponerle aquí alejado del psicópata vamos a disparar a este cabrón y lo reventamos evitablemente estamos en la mierda lo que no entiendo en juego si tenemos cuatro unidades porque no se pira se pira pero va a disparar el bueno de magnus lo deje en la puta de la gente grande se con ese pedazo de arma y el cazador seguramente también nos intente dar nos ha intentado la cosa cosa rara en él tenemos botiquines tenemos tres botiquines y hay que intentarlo porque si no vamos a pasarlo muy mal tiene que ser por o mira el que se sacrifique y tenemos que seguir intentando acabar sobre todo el cazador hace mucho daño a distancia vamos a disfrutar en un flanqueo para seguir en una cobertura potente vamos a intentar disparar desde aquí un 75% no es que sea la hostia pero no queda más tenemos que intentar recuperar al bueno de magnus pese a que estemos en una posición de mierda porque nos vamos a quedar en una posición posiciones de mierda hay en el mundo pero como éstas ya os digo que no vamos a tener muchas revivimos a magnus con cuatro puntitos vale ahí pone que es magnus no o no es magnus es que aquí creo que sí ahí lo revivimos y turno enemigo se quedan los dos en el mismo vale dispara a Boromir que en teoría deberíamos de aguantar el asalto y lo dejan otra vez en la mierda si es que no ganamos para botiquines el cazador sigue estando ahí vamos a intentar bueno vamos a recargar necesitamos recargar vamos a acabar con el cazador si nos dejan no nos dejan pero tenemos que seguir machacando esa vida del cabrón para bajársela como sea si no lo vamos a pasar terriblemente mal como lo estamos pasando terriblemente mal porque aquí nuevamente podemos hacer una cobertura y jugarnos podríamos jugar aquí gracias aquí podríamos levantar dejaríamos a magnus en la puta mierda y otra vez y si me levanta te menos mal a quien le toca a magnus a ver si podemos buscar una cobertura digna como es esta vamos a ponerla ahí a cubierto bien perfecto vamos a poner al bueno de Boromir también una cobertura digna bueno digna es que este cabrón como venga nos va a utilizar otra vez muy duro aquí podríamos dar e intentar acabar con el buen cazador embestida de puerco se la podríamos tirar se la podríamos tirar quedar ahí super expuestos nos vuelve a matar vamos a pensar un poquito a ver que Boromir puede medio mover aquí tenemos solo un 20% de probabilidad de dar al cazador y tenemos una cobertura realmente mala el psicópata antes estaba aquí y ha llegado hasta aquí o sea que no le va a impedir de nuevo otra vez llegara y hacer otra arremetida de las buenas o sea que igual nos conviene acabar con el cazador antes de ventilarnos todos los botequines aquí un 100% pero un 100% 100% 20% de crítico aquí nos podemos igual nos podríamos ventilar al al cazador de un hit de un solo golpe hace 9 de daño tiene 12 si logramos crítico no lo ventilamos pero estamos estamos pidiendo mucho igual igual es mucho eso para buena de Boromir aquí no la podemos jugar estaríamos muy expuestos todavía vamos a jugarnosla ahí todo loco no son los huevos la vida me suda los huevos la vida reventado hijo de puta ha sido jugada muy arriesgada obligamos a que este cabrón mira sin munición en el arma equipada pero se queda en guardia cosa muy rara porque si no tienes munición pues sin munición en el arma equipada como va el tema y no recargas si nos ponemos aquí ah sin munición en larga equipada nosotros no joder joder él está en guardia vale vamos a recargar tenemos un 25% de probabilidad a ver como va este hombre una probabilidad de impactar porque estamos muy lejos ni puta idea ni puta idea lo que sí que tenemos claro es que el cabrón este no se puede mover en forma de sigilo el ataque en relámpago lo podíamos haber usado y no lo hemos usado como de posibilidad de disparo no hay línea de disparo tendríamos que jugarnos a mover ahora mismo como el único que puede más o menos pero hemos recargado o sea que nos queda una acción solamente aquí tendríamos crítico pero tendríamos que usar el correr y disparar que de hecho lo vamos a usar vamos a usar el correr y disparar vamos a poner aquí a la vera de la furgoneta que en teoría no va a activar obviamente el disparo a este hijo de puta con un poquito de suerte lo sacamos incluso de la cobertura o le prendemos fuego que esa va a ser la idea no lo sacamos de la cobertura ni con una guarras vamos a mover a como iríamos como iríamos no tienes visión tío desde aquí de enemigo o que va que va de visión de enemigo vamos a ponernos ahí él sí que nos ve sí que nos ve y nos ha desintegrado yo no lo entiendo tío el puto juego que nosotros no tengamos una visibilidad ahí pero él sí date que aquí nos va a tirar el pato a tomar por culo 100% no tiene disparo desde aquí no tenemos disparo no, no tenemos disparo ahora tenemos que tomar la vea va va señor pato dax podrían darme un rifle que hiciera un poquito más daño ya que vamos tan a pelo vamos con esta puta mierda que le quitamos tres puntos de daño casi hubiese sido mejor recuperar los cuatro puntos de Magnus y tirar por ahí hola jajajajaja que es esta ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo puede ser que meta esa barbaridad el cabrón este? vamos hablando de que mete lo que no está escrito tenemos que correr directamente porque si no Magnus que es nuestra posibilidad no sé dónde coño lo han dejado además ¿qué me estás dejando? ¿que resucita el pato? ¿cómo va el tema? solamente me puedo tirar yo aquí no llegamos el turno terminará en dos pero no llegamos vamos a intentar hacer un correr directamente vamos a movernos aquí a una cobertura porque el psicópata ese nos revienta la vida menos mal que falla intenta un disparo desde ahí cosa que nos viene muy bien para poder levantar al bueno de Magnus levanta a Magnus lo aprecio lo aprecio tenemos una línea de visión que me parece fantástico intentamos esto si intentamos mis cojones vamos a poner aquí un guardia porque no podemos hacer nada más ya que no hay tenemos línea de visión este cabrón sí que tenía línea de visión deberíamos de tener línea de visión 75% es menos que y le hacemos un poquito de daño fallamos unas cuantas balas porque son tres disparos en uno y el cabrón que viene a reventarnos vale, vale, vale que tenemos la misma mierda que él ahora aguantamos gracias a la armadura y se pira pírate, pírate pírate que te ha sido calentito esta vez acabamos de hacer un gran salto de efecto que es brutal eso y lo siento mucho muchacho lo siento mucho porque el señor puerco señor puerco tiene una cosa que decirte pa enough 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 todo por culo me ha gustado mucho como hemos finalizado y el combate con el mismo efecto que el cabrón nos ha hecho gracias a la armadura de los soldados o guerreros del hacha me parece que eran que devolvemos el guantama que perfecto eso como me ha gustado si señor no valdrá la pena seguramente todo lo que hay aquí por todos los botequines que hemos gastado pero sin de cuentas gente necesitamos experiencia hay que seguir subiendo somos nivel 27 deberíamos de gastar también estos puntitos en las nuevas habilidades que no estamos gastando nada estamos allá amarrateguis y no cogemos nada aquí hay un cajero automático hay un poquito un botequín mira mira botequín ya mereció casi la pena me cago en la hostia abre el cofre ver que él a ver si nos toca un arma un arma guapa pues sí rambino la misma que tiene el cabrón de magnus un fusil se llama automático de los antiguos una gran cadencia de tiro este arma puede infligir bastantes daños ya lo estuvimos viendo y encima lo bueno que tiene y que me gusta es que tiene un alcance muy bueno lo vamos a coger porque seguramente el bueno de ducts le vamos a cambiar el francotirador por este arma vamos a echar un vistazo a las habilidades que tenemos mira este tiene nueve puntos que no le hemos subido prácticamente nada piel pétrea eres invencible durante un turno esto estaría guay disparo dispara dos usando un punto de acción y bajamos la precisión vale dispara dos usando un punto de acción y nos baja un 25% de precisión teniendo en cuenta que el dispara muy de cerca y casi siempre suele tener un 100% o sea que el segundo disparo yo creo creo que funciona como en los XCOM y como todos los juegos de acción táctica que es que el primer disparo es el porcentaje normal y el segundo disparo se le quita un 25% o sea que el segundo disparo lo podremos hacer fácilmente con un 75% que es bastante cómodo tirador nervioso o sea que haríamos en un mismo turno dos disparos esto nos viene genial y alterar tu estructura celular es capaz de endurecerte tu epidermis esto se sirve evitando que tu cuerpo fosilizado sufra daño durante un turno o sea que nos volvemos GIMMORTAL pero son tres bajas para la recarga barato no es nube de esporas emites humo cuando sufres daño mierda sabéis por qué mierda porque tenemos esto y no lo he usado que es lo de alimentarnos de los cadáveres podríamos haberle dado uso en el combate más de una vez y no lo hacemos porque soy un poco sin normal y nunca me acuerdo vamos a gastar estos 5 5 y 4 vamos a subirle ese puntaco de vida vamos a poner un poquito más de vida ya que es un tanque perfecto y vamos a ponerle también tirador nervioso ahí estamos y el cerdito ya está un poquito más cheto tenemos 12 puntos con el bueno de Dax neutraliza un enemigo mecánico durante un turno esto nos viene genial y me parece que es el que salvea aquí vamos a gastar 6 puntitos alpinista 50% de probabilidad de crítico al disparar desde una posición elevada y me parece que nos vamos a agenciar esta también y vamos a ver el último que es Magnus que es el el Lord Sith que es correr y disparar lo que me vas a dar contra un enemigo orgánico tus marionetas esta la tenemos porque no me ha salido para usarla porque me ha salido la mierda la pantera pero no me ha salido y espérate escudo kinético 20% de probabilidad de parar balas en el aire que me estás contando aquí tú bueno tenemos 5 puntitos a 5 y se acabó podemos ponerle más vida o ponemos o le ponemos correr y disparar vale yo creo que vamos a hacer que gastar los puntitos por aquí por lo menos vamos a poner el segundo nivel también que sea lo de correr perfecto y ya os tenemos aquí a tope a tope vamos a terminar de lootear toda esta zona a ver si nos han dejado alguna cosita fresca que podamos usar o llevar estoy cambiando aquí porque sí vamos magnus a las afueras del arca por aquí me imagino que solamente podríamos venir por este lado no sé si habrá enemigos he visto la rota y por aquí acaba el mapa perfecto con lo cual volvemos un poquito de luz porque al final toda esta chatarra y toda esta mierda lo que nos va a permitir es comprar y acabar con toda asistencia de botiquines del arca nota de merodeador Oscar, hace algunas noches estuve con mi gente jugando a los dados en el local de Prip, llevaba una mala racha y no estaba prestando mucha atención a la partida cuando me di cuenta de que Prip estaba hablando en voz baja con un cliente de aspecto sospechoso en la mesa que teníamos detrás estaba muy concentrado si Prip no paraba de servirle grog gratis a su nuevo amigo, en un momento de la conversación a Prip se le iluminó la cara emocionante y escuché vagamente las palabras almacén de grog de los antiguos, salir de los labios del desconocido, al parecer hay algo interesante al sur, algo que merece la pena visitar cuando se nos haya pasado la borrachera y podamos mover nuestros culos cubiertos de pedo de puderumbe hasta allí, merodeador Oscar vale, pues hay una licorería a fin de cuentas me imagino que será lo que hay en el sur y será otro sitio al que echar un vistazo como no, si hay material que lootear nos vendrá siempre muy bien por aquí ya no tenemos nada más, aquí estaba el no, por aquí no había nada más aquí estaba el bueno del tirador pegando el cazador dando un vistazo nada, por aquí nada nos aseguramos bien de que el luz rico se venga para casa que lo necesitábamos más que estos muertos nos ha salido muy cara pero hemos ganado una buena experiencia que nos ha hecho ya ya estamos en nivel 27 esto no podemos hacer nada con el cajero automático ya decía yo ya decía yo un poquito más cuidadito que aquí están los perros o el perro no tengo muy claro si son unos o los aquí tenemos el enclave de los autos locos vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para allá a ver dónde nos lleva esto qué lugar secreto será este el que descubramos cargando un poco esta tierras de la chatarra la serpiente de hierro tenemos vale no de verdad me da la vuelta y lo he hecho hacia el otro lado bueno de todas formas gente vamos a dejar por aquí el directo así un directo ya muy bueno donde hemos hecho una misión entera de una de las zonas limpiando lo que viene siendo la pizzería hemos obtenido un buen luz hemos subido a nivel y la verdad es que lo que más me llena de satisfacción es no haber cargado ni una puta vez la partida lo único si el lagazo en el arco así que me ha tocado los cojones reiniciar ahí pero por lo demás un directo creo que bastante bueno os invito de nuevo a echar un vistazo a los canales de youtube seguidme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente directo un placer y muchísimas gracias a todos los que lo hayáis visto en directo a todos los que lo veáis en posterior y a los amigos de youtube ya lo sabéis suscribiros si no lo estáis un buen pedazo de like y compartirlo nos vemos en la siguiente aventura aquí en Mutant Gear Zero un saludo gamers y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!